Y es tiempo ahora de empezar a interiorizarnos sobre el rival de Nueva Chicago, Instituto de Córdoba. Y para eso, nosotros convocamos a un especialista, como hacemos cada sábado. En este caso, elegimos a Juan Pablo Luna, el hombre que está en todas las prácticas de Instituto de Córdoba. El hombre que trabaja en Radio Impacto y en otros lados que él mismo lo va a contar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. De acá te saluda Fabián Rodríguez. ¿Cómo estás, Fabián? Qué gusto saludarte. Bien, bien aquí en Córdoba, esperando el partido de esta tarde. Bueno, con mucha actividad, seguramente a partir de la siesta, ¿no? Hasta las 7 de la tarde, cuando comienza ese lindo partido que va a ser Instituto de Chicago. ¿Cómo se encuentra en este momento Instituto futbolísticamente? Porque viene, digamos, alterna los resultados, cambió de técnico, ahora está Dio Caña al frente. Bueno, ¿en qué momento se encuentra el equipo? Bueno, con la llegada de Caña, el equipo tiene un poco más de tranquilidad, ¿no? Hablando de la personalidad del técnico, que es por momentos casi un jugador más, ¿no? Termina en los ensayos o en medio de los mismos, no pega muchos gritos, como se dice, ¿no? Sino que nos habla por separado, después se sienta a charlar con los jugadores bajo algún árbol allí en el predio de la Agustina y charla con ellos y les dice qué pretende. Aunque todavía no se ha visto la mano del técnico desde que llegó. Así que recién para este partido quizás, estratégicamente a la hora de los cambios hablo, ¿no? No solo del juego. Recién se ve que el técnico empieza a hacer modificaciones. Ustedes saben que todos los entrenadores tratan, para la confianza de los jugadores, de tener un once más o menos parecido todos los partidos, pero cuando los resultados no se te dan, lamentablemente tienen que mover el adistero. Sí, ¿y cuáles serían esas variantes que hoy va a implementar, digo Caña? Bueno, respecto del partido frente a Ferro en Caballito, en donde por momentos lo pelotearon muchísimo Instituto, después generó varias situaciones de gol, pero sin ser un equipo con una idea clara de juego, sino más por ir a los empujones, ¿no? Como es por ahí a Vítor en esta categoría. Entra o vuelve al equipo Sebastián Navarro, sale un volante o delantero, ¿no? Por derecha como Braida, que es un joven del club, y Navarro vuelve al puesto de volante central, pero más adelantado. Sigue Franco, Nicolás, perdón, Watson, hay dos Watson. Sí. Nicolás Watson sigue como volante central, igual que con Ferro, es un pibe de 20 años que, bueno, evidentemente le gustó a Caña, cumplió, y ahora Navarro no vuelve en el lugar de Watson posicionalmente, sino que juega de doble 5, más adelantado, y bueno, la salida de Braida en este caso, y a Franchino, que era el doble 5 con Navarro, ahora pasa a jugar por derecha, y el otro cambio, bueno, es el de Emiliano Jacopulos, en lugar de Franco Canaver, un delantero por izquierda, que está jugando de volante, que ingresa por un lateral por izquierda, pero no es un cambio ofensivo, sino que retrocede a Andrisi, Emiliano, un chico también de club, que el otro día jugó de volante por izquierda, y ahora lo ponen de 3. Y en resumen, ¿cómo sería el once de instituto para esta tarde jugar contra Nueva Chicago? En el arco Ignacio Arce, en la defensa, Gastón Llávale, que no es 4, es 2, pero se ha ido acostumbrando ahí por, bueno, porque los refuerzos no funcionan, básicamente, y después los centrales, Alan Aire y Franco Coria, Franco Coria, un refuerzo que llegó de Cipolletti, y después por la izquierda va a estar Emiliano Andrisi, como contamos hace un ratito, después, en el medio campo, por la derecha, va a estar ubicado Facundo Franchino, después, Nicolás Watson de 5, de doble 5 Sebastián Navarro, por la izquierda estará Emiliano Jacopulos, y arriba, si bien el equipo está confirmado, Mateo Klimovic, una dolencia muy fuerte en la espalda, ayer pateó la pelota parada, va a estar, pero, bueno, vienen realmente con molestias fuertes, ¿no? Y en el caso de Vegetti, también el 9, estos son los dos delanteros para completar el equipo, fiebre, descompostura, gastroenteritis, para el goleador del equipo, que ayer hizo la pelota parada, solamente, encima hacía un calor impresionante, 43 grados, y, bueno, pañitos fríos ahí para él en el vestuario, y rogarle, decía hoy el técnico, que se levante bien, ¿no? Y, después, hay que aclarar que tienen en Vegetti mucho poder de gol, en las prácticas de Nueva Chicago, se tomó especial atención a él, porque saben que tienen mucho poder de gol, y que es la carta, ¿no?, de instituto para este torneo, para tratar de sacar buenos resultados. Sí, el problema es que cuando un equipo se vuelve dependiente de un jugador, abusa a veces de pelotazo, ¿no? Y el jugador, por ahí, al ser una referencia de área, no por decir referente, por, viste, los tipos que son referentes, que lo es, de hecho, es un líder, pero digo por referencia en cuanto a la ubicación del jugador, por ahí se va por las bandas porque se cansa de pelear con los centrales, de espalda, los pelotazos y pelotazos, y, bueno, por ahí se va por las bandas el jugador y se está perdiendo un poquito, ¿no?, hace varios partidos que no hace goles, y, bueno, medio que le está sacando el jugo por demás, por momentos, aquí en Instituto Vegetti, ¿no?, que es un delantero bárbaro, y además una excelente persona, muy querido por todos en el predio, y también, fundamentalmente, por los más chicos, ¿no?, que observan su movimiento. Sí, es el mejor jugador, pero exageradamente lo busca Vegetti Instituto, vos me entenderás. Por lo que escucho, estás bastante bien informado y estás al tanto de todo. ¿Cómo crees que va a ser el partido de esta tarde, tanto en Reinstituto como para Chicago? Y un equipo que viene encumbrado, Chicago, que en Alta Córdoba, recuerdo a colegas de ser el pasto, si no me equivoco. En 2014. Sí, así que es peligroso para Instituto de Chicago. Bueno, no me saco más de esa imagen, hablando de Tierra Santa, ¿no? Y, bueno, es un equipo con mucha historia, Chicago, ¿no?, Instituto también, aquí en Córdoba, y seguramente va a ser un lindo partido, muy intenso. Juan Pablo, Martín Pereira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Martín? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo asume el plantel o cómo asume el equipo la presión que genera, digamos, la hinchada? Porque recordemos que hinchada de Instituto es muy seguidora, todos los partidos llena el estadio, el estadio es relativamente chico, y se siente la presión. ¿Cómo asume la presión el plantel de Diego Caña? Bien, vos sabés que es como que el equipo está, o los hinchas, ¿no?, en realidad están acostumbrados, ¿no?, a los resultados últimamente, entonces es como que se han curado de espantos, como se dice por aquí, ¿no? 12 años en la V Nacional, y no digo que no se enojen, o no por ahí canten algo en contra del equipo cuando está jugando mal, pero es como que ya está medio resina, o es lo que te dicen los hinchas por la calle, ¿viste? Es complicado, es complicado cuando por ahí el hincha se acostumbra a no poder salir de una situación, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias por este contacto, la verdad, estamos muy al tanto ahora de Instituto, y hoy vamos a estar ahí siguiendo cada detalle que nos estuviste contando. Bueno, un abrazo grande, que ande muy bien, y muy bueno lo de Nirvana, que yo soy fanático, abrazo. Bueno, bueno, te invitamos a escucharnos todos los sábados, y bueno, en alguna que otra oportunidad, bueno, nuevamente vamos a estar contactándonos con vos. Un abrazo grande. Dale, un abrazo grande, ahí pasaba Juan Pablo Luna, periodista especializado en Instituto de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.